de la ciudad de Quetzal, ya que se ha localizado un hombre sin vida. Kelly Orantes nos tiene más detalles al respecto, te escuchamos. En un barranco ha sido localizado el cuerpo de este hombre. Audiencia, compañeros, en estudio, los bomberos municipales departamentales de Ciudad Quetzal recibieron la alerta sobre este hallazgo. Posterior a ello, al menos siete elementos descendieron de este barranco y luego de hacer el rastreo respectivo, localizan el cadáver. Un aproximado de dos horas se demoraron para poder llevar este cuerpo a la superficie. Es importante mencionar que ya en la parte alta de la colonia El Edén, allá en Ciudad Quetzal, ya se encontraba a la espera una mujer. Posterior a ello, pues se acercó a la víctima y la logró identificar como Juan Armando Quinoquino, de 19 años. Esta mujer era su mamá. Hasta ahora se desconocen los motivos específicamente de la causa de muerte de este joven. Sin embargo, es importante mencionar que el Ministerio Público llegó a la escena para poder recabar algunos indicios y así mismo fueron ellos quienes autorizaron la recuperación del cuerpo. Además de esto, la Policía Nacional Civil y también la Policía de Tránsito participó mientras los bomberos municipales departamentales de Ciudad Quetzal realizaban pues la subida de este cadáver que fue ubicado en un barranco cercano a esos sectores. Según se ha informado, hay un mercado al momento, como bien le mencionaba, se desconocen las causas de muerte de este hombre. Sin embargo, ya ha empezado a investigarse. La mamá del joven Juan Armando no pudo dar mayor detalle, es una únicamente lo identificó y ella se acercó al lugar porque llevaba varias horas de no ver a su hijo. Entonces, por esta razón y luego de también tener conocimiento que habían localizado un cuerpo, es por esto que ella llega al lugar sin imaginarse que el hombre fallecido sería Juan Armando Quino Quino, su hijo de 19 años. Al momento está la información en cámara. Francisco Pérez regresó al estudio principal. Lamentable lo que ha ocurrido en este sector de Ciudad Quetzal, repetimos, es Juan Armando Quino, de 19 años, quien fue localizado fallecido. Esto ocurrió al fondo de un barranco. Lamentablemente su mamá ya lo identificó y ahora tendrán que establecer las causas de su deceso.